Bienvenidos. Bienvenidos a este cuarto video tutorial dedicado a la versión preliminar de GeoFlow. Ya hemos tratado la instalación en el primer video, la interfaz y el entorno 3D en el segundo tutorial y la visualización de los datos en el tercer video. En este tutorial veremos que son los datos nulos, ceros y negativos, veremos cual es su representación gráfica en el globo del ambiente 3D, veremos como hacer anotaciones en nuestros datos, cuadros de texto y finalmente como actualizar nuestra tabla de datos. Si aún no has visto los tutoriales anteriores, en la descripción de este video dejo los enlaces a estos tutoriales o puedes visitar mi blog en la novena sección donde encontrarás lo relacionado con la serie dedicada a la versión preliminar de GeoFlow. Los datos que utilizaré en este video puedes transcribirlos mirando el tutorial o descargarlos directamente desde el blog. En la descripción de este video dejo el enlace al entrar al blog de este tutorial. Bien, ¿qué son los valores nulos? Los valores nulos son valores faltantes o censurados, es decir, no contamos con dichos datos en nuestra tabla y en Excel simplemente corresponde a la celda vacía. Los valores ceros pues son valores numéricos 0 y deben ser representados en la tabla como tal, es decir, con el número 0. Los valores negativos pues como su nombre lo indica son valores negativos. Muy bien, sabiendo esto vamos a abrir un nuevo libro de Excel, abrimos nuestros datos, recordemos que los podemos descargar de blog o transcribirlos directamente aquí. El nombre del archivo es el mismo nombre de este tutorial y aquí tenemos nuestra pequeña tabla. Una tabla muy sencilla que cuenta con tres campos ciudad, valor y fecha. La ciudad son nombres de ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, entre otras. En el valor son valores arbitrarios que le he asignado, donde encontrarás algunos valores positivos, verás también un par de valores ceros y un dato nulo o faltante. Recordemos que el valor faltante simplemente es la celda vacía y una columna fecha. Recordemos que es importante que debemos tener nuestros datos en una tabla de Excel o en un modelo de datos de Power Pivot, para que de esta forma Geoflow trabaje de forma correcta. Dejamos la celda activa en la tabla, vamos a correr Geoflow, esto es en la pestaña insertar, en el grupo Geoflow que se encuentra al lado izquierdo del grupo minigráficos. Damos clic en nuestra fechita y le decimos correr Geoflow. En este cuadro de diálogo le decimos nuevo tour y esperamos a que se inicialice nuestro entorno de Geoflow. Muy bien, una vez aquí, pongámosle las etiquetas al mapa para que aparezcan los nombres de las ciudades y los países. A nuestra área geográfica vamos a agregar ciudad, recordemos que podremos arrastrarla hasta esta área. El criterio que vamos a utilizar será ciudad, city, y le damos en el botón Map It para que grafique los datos. Vemos como aparecieron acá inmediatamente. Acercamos un poco a los datos para verlos más claramente. Ok, muy bien. En el área de altura vamos a agregar el campo valor. Agregamos nuestro campo valor. Este cuadro de texto que aparece aquí cerrémoslo por un segundo. Como podemos recordar, nuestros datos de valores positivos son esas barritas más oscuras. Esas barritas que vemos acá. Y podemos inferir de aquí que las que tienen un color mucho más tenue son nuestros valores negativos. Vemos aquí en el cuadrito como la ciudad de Cali tiene un valor de menos 10. Tenemos aquí la ciudad de Tunja y que tiene un colorcito mucho más tenue que las barras que corresponden a los valores positivos. Podemos verificar esto mirando nuestra pequeña tabla. Vamos a Tunja, vemos el valor de menos 5 y vemos como corresponde ese valor a esta barrita de color más tenue. Es así como Geoflow en esta versión preliminar representa los valores negativos. Los valores positivos simplemente cuentan con el mismo color pero mucho de una forma más intensa. Vamos a mirar los valores ceros. Vamos hasta acá barranquilla. Acerquémonos un poco. Acerquémonos un poquito más y levantemos un poquito nuestro globo. Ok, muy bien. Vemos entonces que la representación de los valores negativos, como es evidente, no tiene ninguna altura correspondiente a la columna, a la altura de la barra, sino que simplemente podemos ver la base que es este cuadrito que vemos aquí. Y así representamos nuestros valores ceros. Veamos ahora los valores nulos. Alejemos esto un poco, acostémoslo un poco más. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero primero, primero tenemos que ir al panel de tareas a la parte superior donde tenemos este ícono de configuración. Hacemos clic allí y vemos en la última parte donde dice Data Display cómo tenemos seleccionado mostrar ceros, mostrar negativos para la opción, mostrar nulos. No la tenemos activada. Damos clic en el cuadrito para que se seleccione y ya podemos ver nuestros valores nulos. Los valores nulos recordemos que son valores faltantes, celdas vacías en nuestros datos. Y vemos aquí el valor faltante. Veamos en nuestra tabla cuál es el valor faltante. El valor faltante corresponde a la ciudad de Ibagué. Verificamos esto en nuestro Geoflow. Podemos ir a la opción Find Location, damos clic allí y escribimos Ibagué. Damos clic en el botón Find. Cerramos este cuadrito y nos dirigió acá directamente, hagamos un poco más de zoom, a el valor nulo. Porque como vimos en la tabla corresponde a la ciudad de Ibagué. Y vemos que, bueno, evidentemente no tiene ninguna altura y tiene una similitud con los valores ceros. La única diferencia es que no todas las aristas del cuadro son rojos, sino que tiene simplemente las esquinas remarcadas. Y es así como representa valores nulos Geoflow. Pero recordemos que por defecto esta opción no viene seleccionada. Debemos ir, recordemos, en el panel de tareas, ir a la opción de configuración y seleccionar que muestre los valores nulos. Costemos esto un poco más. Muy bien. Ok. Bueno. Es así como se representan los tipos de datos. Los datos positivos, que son nuestros datos más remarcados, los datos negativos, los más tenue, los valores ceros. Vemos simplemente el cuadrito donde está el dato. Y los valores nulos, que simplemente remarca las esquinas para diferenciarlos de los valores ceros. Ok. Si queremos ahora añadir una anotación a alguno de estos datos, como por ejemplo para decir que es un valor negativo, damos clic encima de nuestro dato, luego clic derecho y le des a la primera opción, donde dice añadir anotación. Damos clic allí y nos aparece este cuadro. Podemos darle un título, por ejemplo, valor negativo y una descripción donde podemos dar más detalle de este dato. Por ejemplo, decir corresponde, corresponde a un valor negativo. Corresponde a un valor negativo. Pongamos entre paréntesis Kali. Vemos también que aquí tenemos varias opciones. Podemos seleccionar esto y cambiar nuestro tipo de letra. Como vemos acá, una letra un poco extraña. Vámosle, por ejemplo, esta. Podemos darle negrita. Podemos cambiar el color. Un color, digamos, un rojo. Muy bien. Y podemos pulsar clic en nuestro otro ok. Y vemos aquí nuestra anotación. Con las características que le dimos. GeoFlow automáticamente, a medida que nos movemos en nuestro globo, él acomoda la ubicación automáticamente para que sea siempre o en lo posible lo más visible. Vemos cómo lo acomoda. Muestra anotación. Podemos editar esta anotación simplemente dando clic derecho. Vamos ahora a la opción que dice editar anotación. Y podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá en el título, tenemos el radiobutton de la derecha. Podemos seleccionarlo. Mirar a ver qué pasa. Digamos, seleccionar ciudad. Y vemos que lo que va a mostrar es de acuerdo al campo el dato de nuestro valor seleccionado. Lo mismo va a pasar con la descripción. Podemos ir, dar clic en el radiobutton de campo. Y seleccionar, por ejemplo, el campo ciudad y el campo valor. Y nos mostrará el valor del campo ciudad que corresponde a Cali. Y el valor que recordemos que es un valor que es un valor negativo. Lo podemos ver en la tabla. Y bueno, aquí nos está diciendo que es un valor negativo. Nos muestra el valor del campo ciudad y el valor del campo valor. Que es menos 10. Podemos dar ok. Y vemos cómo es ahora. Esto es lo que visualizamos en nuestro dato. O sea, son las anotaciones. Pero también podemos agregar cuadros de texto. GeoFlow permite insertar cuadros de texto y son útiles para hacer anotaciones de gran relevancia y generales. A ver, entonces, ¿cómo agregamos un cuadro de texto? Podemos ir al grupo insertar en la cinta de opciones. Y vamos a textbox. Damos clic encima. Y vemos que se nos abre un cuadro muy similar. O se puede decir que es prácticamente el mismo. para agregar un cuadro de texto. Bueno, aquí podemos decir el título análisis de datos. De datos. Y en nuestra descripción podemos poner conociendo valores ceros, nulos y negativos y negativos en GeoFlow. Tenemos las mismas opciones que en el cuadro de anotación. Podemos cambiar el tipo de letra. Vamos a un tipo de letra esta, por ejemplo. Podemos cambiar el tamaño un poco más grande. Ponerle negrita, cursiva y darle acá démosle un color a nuestro texto verde un poco más oscuro. Pongámosle un poco más grande para cambiar el tamaño si es al título o a la descripción debemos por ejemplo la descripción damos clic y cambiamos el tamaño por ejemplo 16 ahora si es el título damos clic en el cuadro en el cuadrito donde está título y aumentamos nuestro tamaño. Lo mismo para hacer modificaciones en cuanto a la letra y negrita y cursiva y el color también. Démosle otro color diferente a este título color este por ejemplo y listo eso es todo podemos ahora ir al botón create y damos clic y ahora tenemos nuestro cuadro de texto en el ambiente 3D recordemos que con estos circulitos podemos cambiar el tamaño de nuestro cuadro de texto para que quede un poco más pequeño y podemos ubicarlo en cualquier parte y esto es visible siempre en el lugar que lo dejemos allí siempre lo tendremos visible a diferencia de las anotaciones que mientras más los alejemos y nos alejamos lo suficiente desaparecerá la anotación porque no estamos viendo nuestros datos pero el cuadro de texto siempre está allí son de gran utilidad cuando estemos haciendo nuestro estudio de datos para tener tener presente cosas de gran relevancia muy bien entonces ya hemos visto nuestra representación de datos nulos ceros y negativos también como hacer anotaciones que es algo muy sencillo como hacer agregar un cuadro de texto y ahora finalmente vamos a mirar la actualización de nuestra tabla vamos a nuestra tabla de datos y aquí al final vamos a añadir el nombre de una ciudad colombiana llamada Q Cúcuta se amplía nuestra tabla automáticamente y pongamos un valor negativo un valor exagerado un poco con respecto a los demás valores digamos menos 55 y esta fecha listo ahora vamos al globo a geoflow recordemos que es Cúcuta que no se encuentra aquí en nuestros datos un poco más por acá la vemos aquí y ahora vamos hasta el grupo datos y donde dice refresh data damos click allí encima y esperamos a que se actualicen nuestros datos y ahora vemos que aquí en Cúcuta podemos verlo aquí Cúcuta vemos nuestro valor negativo de menos 55 representado por ese color translúcido menos intenso que el de los valores positivos bueno eso ha sido todo por este tutorial muchas gracias por ver este video dale click manito arriba suscríbete al canal si te gusto para estar al tanto de todos los nuevos videos de geoflow y próximamente tablas dinámicas puedes visitar el blog y suscribirte a nuestro boletín donde encontrarás donde te llegará mucho más material y muchas muchas gracias por tu atención y por ver este video suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!